Feliz día mamá, soy la mejor del mundo, para mi mamá que lo quiero mucho, esta es para mi mamá que la amo mucho, mami hermositita. Cuando empecé a caminar, cuando empecé a llorar, siempre yo iré ahí, siempre estarás junto a mí. Quiero que sepas mamá, siempre te voy a cuidar, siempre en mi mente estarás, eres la mejor mamá. A mi mamá, yo canto con el corazón, a mi mamá, yo le dedico mi canción, yo quiero ser como mi mamá. Esta canción es para mi mamá que lo quiero mucho, te amo mucho, mucho, te amo mamá. Como mi mamá, te quiero mucho mami que voy a la mejor.